¡Hola, amiguitos! El día... Chequen el video de las papas ¡Ah! Chequen el video que grabamos de las papas Vean, traen la boca roja, los dedos rojos A ver, enséñennos esos dedos Este video ya los subimos ¿No? No, bueno, chequenlo también Se los vamos a dejar aquí arribita ¿Dónde arribita, Emilia? ¿Dónde? ¿Dónde arribita? Allá arribita Vayan y chequen este video también ¿Qué va a pasar? El día de hoy vamos a jugar Conecta 4 A ver, ¿otra vez? ¿Cómo se llama? Conecta 4 Puedes hacer diagonales y puedes hacer una línea Ok Ok, y tenemos que juntar entonces Y vamos a hacer 4 rondas El que gane 4 rondas gana Bueno, el que gane más, ¿verdad? Digo, el que gane 4 Pero igual y si ganan 2 y 2 es empate Si ganan 3 a 1 Pues gana el que tiene 3 El que gane más rondas Ah, pues por tiempo Vale, 1 y 1 1 y 1 Exacto, así Ok, le tapa a Emilia A Mateo Acá Luego, Emilia pone Emilia, ¿dónde le va a tapar a Mateo? Ahí vas, ahí vas Eso me va Muy bien Así en Mateo ya no va a hacer la línea De los 4 Y luego Mateo busca hacer línea ¿Por dónde? Por arriba Ok Ya no puede hacer línea Ah, es de 4 Yo tengo 1, 2, 3 Me falta 1 aquí Eso, Mateo puso en otro lado Muy bien Si hubiera puesto de aquel lado Pues bueno Emilia ya hubiera hecho su diagonal Pero Mateo ¿Qué va a hacer? ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? Muy bien Están haciendo muy buenas estrategias Oigan Lo tapé Ok Si están tape y tape Lo siento Mateo Bye 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 Ok Pero ya tengo la... Uy, el huyo Ay, ya se están robando las pichas A ver Estrategia, estrategia ¿Para dónde vamos? Ahí vamos Ok Emi Vale Le tapa Y luego ¿Te tapo? Lo he ponido acá Ahí lo podría A ver 1, 2, 3, 4 Nadie No Nadie Emi Porque no quiere perder Emi ¿Dónde está la diagonal, amor? 1 Mateo ¿No ves que hiciste 1? Cuenta las diagonales, corazón 1, 2, 3 y 4, 5 Mateo Ya tiene una diagonal aquí Amarilla No Pero debe de ser 4 2, 3, 4 ¿Dónde? Es al revés Ajá ¿Ya le enseñaste? Digo 1 1 2 3 4 4 1 2 3 4 Cuéntame Nada más hasta acá Nada más hasta acá Ah, hasta ahí ya cuentan 4, ¿verdad? Muy bien Ahora Vamos a sacar las pichas 1 Nos cambiamos los colores ¡Órale! ¡Wow! Ahora nos repartimos Nos cambiamos el color Mateo abre camino Hacia los lados Emilia tapa hacia arriba Y después Mateo abre camino Hacia los lados Posicionando 3 Vamos Vamos Emi Emi Ve un caminito por ahí Está abierto 4 Va a ser 4 Vamos Vamos Ok Ahí ya Nosotros Nosotros Amigos Nosotros Colores Colores Vuelvo Número La